Con la marcha de Luis Pablo parece tener vía libre semana tras semana para ampliar sus ingresos y pasar sin demasiados apuros por el rosco de pasapalabra. Ahora bien que no se confíe porque vienen curvas. La marcha de Diego no hace más que aventurar un baile casi constante de oponentes y ha llenado de críticas las redes. Para esto hecho a Luis se lamentan algunos. Pasapalabra ya tiene eso sí preparadas varias novedades al respecto, entre ellas la vuelta de algunos ilustres concursantes como Orestes y Rafa, últimos duelistas de la era Telecinco para celebrar su especial por el 20 aniversario del programa. Una cita que contará con la presencia de Silvia Jato y Jaime Cantizano y que se ubicará dentro del prime time de la cadena. Esto significa la total apertura de Antena 3 a estrellas formadas en la cadena rival y que sin duda podrían poner en bastantes más apuros a Pablo de lo que podría hacerlo un rostro totalmente nuevo. Esto lógicamente tiene su parte mala pero también su parte buena y es que un rival difícil es la piedra de toque ideal hacia el bote, así como la manera de comprobar si Pablo es tan bueno como parece ante un rival más rodado que él. Y a ti, a quien te gustaría ver de vuelta en pasapalabra, déjanoslo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!